Y en fiestas como estas, yo recuerdo de chiquita que te premien acá era una cosa muy importante y era por lo que nuestro entrenador a veces nos motivaba, se quería morir en diciembre a la fiesta. Así que significa mucho por el reconocimiento al deporte, ¿no? Porque le dan un poquito más de importancia a nuestro deporte, que tanto queremos, entonces como que llevas la bandera del deporte. Me acuerdo que empecé en el 98, que yo la veía por tele siempre de chica, que yo tenía en el 98, tenía 13 años y me acuerdo cuando me avisaron por primera vez que iba a ir, que estaba re contenta y de ahí fui siempre hasta que dejé de nadar, hasta el 2010 me parece. Y nada, sé que fue consagración, mejor de natación, los nombres no me los recuerdo. Lo que pasa es que yo tengo el mejor recuerdo de todas, nunca me fui diciendo que mala esta o algo así, ¿entendés? Además del cariño que tengo por los organizadores, ya de por sí el esfuerzo que hacen, todos los deportistas vamos más allá de bien predispuestos, ya sabiendo de que uno lo quiere, es una caricia que le dan por dando entrenamiento. Pero cómo evolucionó, más en la provincia, nosotros recorrimos la provincia, hasta con las chicas, las leonas, que hablábamos, que nos cruzábamos los juegos, y nos vemos en la fiesta, nos vemos en la fiesta en diciembre, era así, nos vemos en la fiesta en diciembre. Entonces, que sea, yo no estuve en la primera, pero te digo, desde mi primera, cómo evolucionó la importancia a nivel nacional, con Gonzaga Unadé, el año pasado hablamos de eso, que en Buenos Aires se la conoce un montón y que se habla de un referente, yo estaba muy orgullosa de ser parte, ¿no? Y un orgullo, como decía Fabi recién, que con Germán por ahí siempre compartimos lo mismo, que se acuerden de que creo que los dos mantenemos una política de apoyar al deporte, el menos conocido, el que no es fútbol o básquet, que por ahí la gente suele mirar eso nomás. Entonces, que por ahí se acuerden, nos da también el impulso para nosotros seguir con la camada que viene abajo para promulgar también el deporte y más Santa Fe, que yo amo Santa Fe y creo que Germán también.